Un nuevo año legislativo empieza, somos muchos concejales nuevos, hay un recambio con lo cual siempre hay expectativa, es una tarea diferente, bueno, a trabajar sobre las problemáticas de la ciudad y ir apoyando al Ejecutivo en las reglamentaciones que necesitan. ¿Hay alguna impronta desde la experiencia para avanzar a trabajar en el legislativo? Seguro, nosotros tenemos el año 2024, es el año de la desburocratización, de la modernización, nosotros tenemos mucho trabajo en trabajar en aplicaciones, en trabajar en cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, para bajar el uso de papel, en fin, todo relacionado hacia esa temática. ¿Hay algún proyecto en particular? Sí, mirá, nosotros estamos trabajando en particular en una aplicación que es para bajar la cantidad de papel dentro de los expedientes acá del legislativo, también estamos trabajando en una cuestión de puntos de recarga de agua para la gente que está caminando, la gente que está trotando, también estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con paradas, con mejorar un poco las paradas colectivas, pero bueno, eso vamos a ir desarrollándolo en el año. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? No, las expectativas son altas, siempre son altas, empieza un año, hay un montón de posibilidades, estamos en un año por ahí donde hay muchos cambios a nivel nacional, a nivel provincial, así que también nosotros nos estamos acomodando a eso.